Julio, bueno, ustedes están trabajando estos días atrás acá en lo que es el centro de Palmar Norte para acomodar el tránsito, si nos puedes decir el trabajo que están realizando. Sí, más que todo estacionamiento, que la gente entienda que estamos, vamos a tomar el pueblo para que la gente colabore. Es un llamado a todos los ciudadanos de Palmar Norte, del sur y de toda la zona sur que vienen a visitarnos, que traten de estacionarse bien fuera de la calzada para evitar problemas. Queremos ayudar al pueblo, al comercio, pero la forma y el apoyo que le estamos pidiendo es que los usuarios se estacionen bien para que no haya problema, que no obstaculicen ni la calzada ni las aceras para evitar problemas. ¿Cuánto es la multa de una persona que se encuentra mal estacionada? Ese es el artículo 100, puede ser el 146N por usuario de libre tránsito, o el 146B por respetar una señal fija, horizontal o vertical, son 51.200 colores.